Hola, durante décadas Warner Bros. quiso realizar un universo compartido de todos los superhéroes comprendidos dentro de su propiedad DC. Hasta el momento había hecho interesantes películas tanto de Superman como de Batman, pero siempre en solitario y nunca dentro de un esquema unificado como querían. Sin embargo, sus competidores de Marvel se les adelantaron, se asociaron con Kevin Feige y crearon el Marvel Cinematographic Universe a partir del estreno en el 2008 de la producción de Iron Man. A partir de ahí, se convirtió todo en una de las franquicias y universos más rentables en toda la historia del cine. Lógicamente, esto motivó a Warner Bros. a realizar finalmente su universo y contrataron a Zack Snyder para que plasmara la visión que éste tenía sobre un universo cinematográfico de todos los superhéroes de DC. Y es justo ahí en donde comenzaron los problemas, ya que no estaban muy contentos con la visión de este exitoso realizador, ya que ellos pretendían algo un poco más ligero, colorido y con toques de humor al estilo de Marvel. Sin embargo, Zack Snyder se impuso y mantuvo en todo momento su criterio. Es así como comenzó la producción de Man of Steel, la que resultó ser una propuesta con comentarios mixtos, tanto favorables como en contra, aunque realmente son mucho más los favorables. Luego siguió la producción Batman vs Superman Dawn of Justice, la que tuvo resultados mucho menos favorables que la primera propuesta. Y esto agudizó aún más la negativa de Warner a seguir manteniendo este esquema oscuro. Zack Snyder continuó con sus planes, aunque lo sucedido con Man of Steel y Batman vs Superman ya era un preludio de lo que acontecería con la propuesta de la Liga de la Justicia, que era la siguiente película que continuaba en el orden cronológico. Durante la realización de esta producción, una tragedia personal hizo que Zack Snyder abandonara el proyecto, y esto es aprovechado inmediatamente por Warner Bros. para hacer lo que realmente quisieron desde un principio. Es ahí en donde entra en escena Josh Whedon, quien trabajara previamente en Marvel para hacer lo que siempre querían. Una franquicia de producciones muy similares al éxito garantizado de Marvel, pero lamentablemente los resultados fueron muy negativos, tanto cinematográficamente hablando como de cara a la taquilla. Inmediatamente se gestó un movimiento para que Warner Bros. lanzara la edición hasta ese momento realizada por Zack Snyder, ya que se entendía que era muy superior a lo que había proporcionado Josh Whedon. Eventualmente, y después de una serie de negativas por parte de Warner Bros., se decidió lanzar el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Después de una serie de variables, Snyder filmó nuevas escenas y hizo un compendio general de todo lo que había filmado hasta aquel momento, con nuevas filmaciones y el resultado ya es conocido por todos. Una producción destacable en todo el sentido de la palabra. En esta edición especial de las críticas de Maldonado, les haremos un balance sobre lo que es el corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia y la versión que Josh Whedon hizo en el 2017 de la Liga de la Justicia. Zack Snyder's Justice League completa la trilogía de producciones cinematográficas que, partiendo de creaciones, producción y dirección de Zack Snyder, proporciona Warner Bros. su mediática visión de lo que pudo haber sido el DC Extended Universe. Ya es de gran conocimiento público que, durante la realización de la Liga de la Justicia en el 2017, aún faltaba mucho por filmar y posproducir. Zack Snyder tuvo que dejar abruptamente la producción debido al suicidio de su hija, Autun, de 20 años de edad. Su esposa, Deborah Snyder, también productora asociada de la película, tuvo que dejar el proyecto para afrontar la difícil situación familiar. Warner Bros. siguió adelante con la producción de la película y contrató a Josh Whedon para que continuara con el trabajo de Snyder, aunque en los créditos finales solo figura como escritor. Whedon, que venía de producir exitosas series de televisión y de dirigir los hits de Marvel The Avengers del 2012 y su secuela Avengers Age of Ultron del 2015, replanteó toda la visión de Snyder que tenía de Justice League y filmó nuevamente un gran porcentaje del metraje final. Pese a la recaudación global de 657.9 millones de dólares, que dicho sea de paso se produjo con 300 millones, la película del 2017 terminó siendo un producto insustancial con graves fallas en su guión y postproducción, en donde la gran mayoría de los efectos CGI fueron mal aplicados, además de los numerosos contratiempos que se presentaron para las nuevas tomas y otras decisiones de producción. Tanto los fans de DC como la crítica especializada fueron inclementes con esta producción. Muchos sostienen que el verdadero culpable del fracaso de Justice League fue Warner Bros. y no Josh Whedon. Desde que Zack Snyder hiciera la primera película de la saga, Man of Steel del 2013, confrontó problemas por diferencias creativas con el estudio. Las que luego se acrecentaron con la secuela de Batman v Superman, Dawn of Justice, en el 2016. El estudio nunca estuvo de acuerdo con la visión sobria y oscura que Snyder implementó en sus propiedades de DC, las que se abrían paso en un requerido universo cinematográfico extendido. Pese a las imposiciones del estudio, Snyder siguió adelante con lo que entendía que era correcto, ya que todo formaba parte de la saga de cinco películas que serían las que completarían el siglo que terminaría por incorporar a la gran mayoría de todos los superhéroes del universo DC. El estudio aprovechó la salida de Snyder para imponer sus planes utilizando a Josh Whedon, pero el problema es que Snyder tenía problemas de conexión con el material heredado de su sucesor. Tal vez, si Whedon hubiese comenzado todo desde cero, pudo haber tenido resultados más favorables, pero era una tarea muy difícil partiendo de una visión de Snyder, cuyo talento es más estético y argumentalmente más profundo que comercial. Tan pronto se estrenó Justice League, los fans iniciaron una campaña para que Warner Bros. liberara la versión de Zack Snyder, de la que se habían filtrado informaciones de que numerosas escenas de gran importancia fueron ignoradas por Whedon, entre otros detalles de producción muy esperados por los fans. Eventualmente, los propios actores se unieron al pedido, con Ben Affleck y Gal Gadot a la cabeza, quienes entendían que era justo liberar una edición especial del Snyder Cut. Poco a poco, el movimiento iniciado por los fans tomó tanta fuerza que motivó a Snyder involucrarse nuevamente, pese a las reiteradas negativas de Warner Bros. Con el transcurrir del tiempo, el estudio desistió de su negativa y vio la oportunidad de recuperar lo que la versión de Whedon no logró, pero condicionando a Snyder a que este nuevo corte no formaría parte del canon de DC, y que por lo tanto, el futuro de este universo de superhéroes partirá de la versión que hizo Josh Whedon. Acto seguido, el estudio liberó 70 millones de dólares para que Snyder refilmara y postprodujera lo necesario para terminar el tan cacareado corte. Ante el imprevisto acontecido por la pandemia del coronavirus que provocó cierres de salas de cine en todo el mundo y para reforzar su nueva plataforma HBO Max, Warner Bros. decidió estrenar el Zack Snyder's Justice League a través de este streaming en Estados Unidos y demás lugares donde está disponible. Para el resto de los territorios donde no está disponible HBO Max, se hizo la distribución en varias otras plataformas streaming. Tras una activa campaña mercadológica gestada más por los fans y algunas estrellas, y en última instancia por la propia división de HBO Max, se estrenó el esperado corte de Zack Snyder, el que aún poco antes de su estreno confrontó algunos contratiempos que muchos atribuyen a cierta indiferencia o respaldo sincero por parte de Warner. El Zack Snyder's Justice League terminó siendo una producción de 4 horas y 2 minutos, con un equipo de producción que además de incluir a Snyder y a su esposa Débora, al igual que la película original, tiene al también co-escritor Chris Theriot, a Ben Affleck y a Christopher Nolan, entre otros. También co-escrito por Will Bill, el nuevo corte evidencia cierta madurez visual del realizador, cuya estética y construcción en la adaptación de estos personajes van más allá de la inmediatez que se aprecia a simple vista. Posturas mesiánicas y redentoras de los personajes sugieren que Snyder plasmó de alguna manera en esta obra lo asimilado en su proceso de duelo y meditación tras la tragedia acontecida en su familia. De hecho, el trágico evento sucedió mientras el realizador estaba inmerso en todo lo referente a Justice League y el resto de ideas que tenía previsto para implementar en el DC Universe. Otras películas de Zack Snyder como Down of the Dead, 300, The Watchmen y Sucker Punch comprueban el inusitado cuidado de este realizador por la estética de singular cuidado en las imágenes, lo que junto a la gran dependencia CGI y estelar musicalización, dejan como resultado final un producto con un inconfundible sello personal. La imponente musicalización de Junkie XL de Mad Max Fury Road magnifica la aguda fotografía de Fabian Wagner, nominado dos veces al Emmy por episodios de Game of Thrones en el 2011 y Sherlock en el 2010. Pese a que sostiene no haber visto la versión de Josh Whedon, es evidente que Snyder mejora significativamente las pocas escenas empleadas de la primera película, las que tuvo que incluir debido a la gran importancia que revisten en la trama. No obstante, este corte de Snyder es prácticamente diferente en todos los aspectos argumentales al Justice League del 2019. Esta nueva producción que incluyó prácticamente todas las escenas que no se habían utilizado en la primera película y que se incluyó nuevas filmaciones en un importante porcentaje, está dividido en seis episodios y un epílogo revelador. Capítulo 1. Don't call not eat Batman. Aquí se muestran los detalles del reclutamiento de Batman y Wonder Woman para formar la Liga de la Justicia. Capítulo 2. The Age of Heroes muestra la primera misión del equipo, pero se destaca mayormente por la épica batalla de Darkseid y su ejército contra los denominados protectores integrados por Ares, Artemisa, Atlantianos, Amazonas, un linterna verde y humanos. Capítulo 3. Beloved Mother, Beloved Son presenta un feroz enfrentamiento. de Stephen Wolf contra Mera y Aquaman. Capítulo 4. Change Machine muestra las acciones de los superhéroes en lo referente a Superman, además de mostrar una activa batalla entre Stephen Wolf contra los integrantes de la Liga de la Justicia. Capítulo 5. All the Kings Horses. En este apartado se aprecia el inevitable enfrentamiento que involucra a Superman y al resto de la Liga de la Justicia. Capítulo 6. Something Darker. Este apartado muestra la batalla entre todos los integrantes de la Liga de la Justicia contra Stephen Wolf en el domo que funge como centro de operaciones de las fuerzas invasoras. Cada capítulo cuenta con diferentes escenas de gran importancia para la trama, solo que las indicadas son las de mayor impacto. La última parte del Snyder Cove titulada Epílogo muestra una duración de 20 minutos de nuevas filmaciones que según ha manifestado Snyder son un regalo para todos los fans que hicieron posible esta producción. Este extraño y atípico epílogo, así como la posterior escena postcrédito, además de incorporar a nuevos personajes y traer de regreso a otros de películas anteriores, deja las puertas abiertas para lo que habrían sido las dos películas que quedaron pendientes de completar el ciclo que Snyder tenía en mente para dejar en funcionamiento el DC Universe. No obstante, también representa una agridulce despedida de lo que pudo haber sido, y no será. Filmada en un formato de video 4-3, cuyo formato cuadrado permite utilizar mayor imagen en los encuadres, el resto de los protagonistas de esta épica película de superhéroes de Warner Bros. está compuesto por Henry Cavill, Amy Adams, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen y Amber Heard, entre otras figuras. Después del estreno del Zack Snyder's Justice League, Anna Zarnoff, CEO de Warner Media Studios, fue enfática al declarar que no habrán más películas del universo extendido de DC según la visión de Zack Snyder. De esta manera, pretende poner fin a un nuevo movimiento gestado por los fans, el que esperaba lograr los mismos resultados que hicieron posible la realización del corte de Snyder. De paso, también confirmó que tampoco se hará el corte del Suicide Squad de David Ayer, que también fans pretendían hacer lo posible mediante la campaña del release de Ayer Cut. Independientemente del éxito que tuvieron las películas de Wonder Woman, Aquaman, Shazam y Wonder Woman 1984, este corte especial que hizo Zack Snyder de la Liga de la Justicia, ha resultado ser tan exitoso que motiva a reflexionar y a replantear decisiones que ya han tomado ejecutivos de alto rango en Warner Bros., los que, en muchos casos, toman decisiones más motivados por egos de poderosos que de creativos objetivos. Si les ha gustado esta crítica, agradeceremos mucho que le den al botón de me gusta. Y si quieren recibir otras similares, lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal. Recuerden darle a la campanita de las alertas para que sepan cada vez que hagamos nuevas críticas. Yo soy Francisco Maldonado. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!